La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia El espectáculo es de una duración de una hora y cincuenta minutos con un intervalo donde dentro de la faceta del espectáculo en sí hay varios tipos de música diferentes de muchas partes con reminiscencia de acá porque yo he nacido acá en Buenos Aires viví 21 años después me radiqué en Jerusalén desde allí vivo y ahí tengo mi estudio y ahí compongo y ahí vivo con mi familia y de ahí salgo a muchas partes del mundo estuve tocando en Rusia en Francia en América en Bélgica en todo Israel viajando desde México hace dos meses atrás tocando también allí en Washington, Nueva York, en Los Ángeles presentando espectáculos ya hace varios, varios años una de las intensivas también es tratar de formar para el futuro un espectáculo para niños y bueno espero que espero también decidirle gente mañana y ver la posibilidad que tenemos la posibilidad que tenemos